Santa María, que la esperanza mantenga el ritmo de nuestra espera. Mantenga el ritmo de nuestra espera. Nos diste el esperado de los tiempos, mil veces prometido a los profetas. Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María, que la esperanza mantenga el ritmo de nuestra espera. Mantenga el ritmo de nuestra espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!